Hola chicos, bienvenidos a mi clase. Nosotros somos alumnos de Pestrero, del Colegio Santa Ana, que está en el barrio de Los Colorines, de Badajoz. Ellos son mis compañeros. Hola chicos, bueno, algunos porque hoy han faltado varios, porque están malitos. Hola a todos, mi nombre es Manuel y quiero enseñarles nuestra clase. Esta es la guitarra digital, aquí está Chuli. Y este es el rincón de la Navidad. Mirad cuantas cosas bonitas hemos hecho. Hola chicos, yo soy Dami. Como es Navidad, este árbol lo hemos hecho entre todos, para decorar la clase. Y las hojas son nuestras manos. La forma de... La forma de... La forma de... ... ... ... ...